Bienvenida y bienvenido a esta clase de cristaloterapia. En este espacio vamos a introducirnos qué es la cristaloterapia, de dónde viene, qué son los cristales y cómo podemos utilizarlos para nuestra armonía, nuestra salud constante. Los cristales se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Hay restos arqueológicos que se encontraron en Grecia, en Mesopotamia, en África, en América, en Europa Antigua. Hay muchísimas civilizaciones que se conocen y otras que no está tan claro si existieron o no, como son los Lemurianos y los Atlantes. Entonces, todas esas líneas de trabajo terapéutico entienden que nosotros tenemos un organismo perfecto y que solamente hace falta afinarse. Nuestra naturaleza se está regenerando y está creciendo constantemente, como toda la naturaleza a nuestro alrededor. Y antes, en los tiempos antiguos, la gente tenía una buena relación con las piedras, en ese sentido. Siempre habían personas que trabajaban con ellas, así como con las plantas también. Pero esto, en la era de la ilustración, más o menos en el siglo XVI, se empezó, siglo XVI, XVII, se empezó a dudar de todas estas cosas por pensarse que eran superstición, que eran un arte que no era comprobado científicamente. Y por supuesto que no se podía comprobar en ese momento a través de la física mecánica, que todavía no era cuántica, y a través de la química. En ese sentido, no se podía entender qué era lo que estaban haciendo los cristales, porque no tenían los principios activos, por ejemplo, que sí tienen las plantas, y que sí se podía hacer estudios químicos incluso. De hecho, la farmacología por completo utiliza derivaciones de oligoelementos, de plantas, de minerales, de cristales también. Pero eso fue como una técnica que se fue cada vez más especializando y que busca tratar el síntoma. Eso es la medicina alópata, que tiene que ver con directamente priorizar la sanación del cuerpo a través del síntoma, y no a través de toda esta parte holística, que es la que nos hacen los cristales. Los cristales nos despiertan, de alguna manera, nuestra propia sabiduría innata, y nos van enseñando a vivir. Aunque no lo creamos que es posible, es posible. Y esto ocurre porque ellos, para poder llamarse cristales, necesitan tener una estructura cristalina. Eso significa que cuando este cristal se rompe, siempre se va a romper con la misma estructura. Y esto quiere decir que es como una arquitectura de la piedra, ¿sí? Es como si fueran los cimientos de la casa. Siempre tienen ángulos perfectos, que se van reordenando a nivel matemático desde sus propias geometrías sagradas. En este sentido, en toda la naturaleza y en todos los cristales, encontramos que hay como una mano de Dios, una mano divina, en donde cada cosa tiene una proporción áurea, tiene una arquitectura orgánica, tiene una estructura cristalina, en el caso de los cristales. Entonces, por ejemplo, los cuarsos, que son uno de los cristales que más utilizamos, tienen una estructura trigonal. Y esto quiere decir que empata con nuestra propia estructura trigonal, que equivale a nuestro equilibrio, a nuestra perfección. En el caso del cuarzo, además de la estructura, tiene principios de minerales, ¿sí? Tiene silicio. Y este silicio, que es algo muy interesante, que se ha estudiado muy poquito, tiene que ver con el silicio que nosotros tenemos adentro del cuerpo. En cada una de nuestras células, tenemos tejido del sistema facial. Y el sistema facial, en términos moleculares, tiene silicio. Imagínense esto que es fuerte en su colágeno. Y por eso es que nosotros somos como similares en estructura al cuarzo, y similar cura lo similar. Entonces, esto hace que al utilizar cuarzo, nosotros nos reordenemos y que nuestro cuerpo sea mucho más capaz de leer, de ingresar la información que está teniendo el cuarzo hacia nosotros. Este es un elemento con una estructura perfecta, como les decía, y es muy curioso, porque si nosotros vemos cada punta que sale de la tierra, aunque sea de una cueva totalmente diferente, de un lugar totalmente diferente, nos vamos a dar cuenta que siempre tiene seis lados. Imagínense qué curioso, todas las puntas que salen de la tierra tienen seis lados, y la punta dirige la energía hacia el frente. Nosotros los cuarzos también los tenemos en los relojes, en los aparatos electrónicos, en los celulares, en un montón de cosas que necesitamos para generar luz, porque justamente los cuarzos van a transportar la luz, y eso es algo físico, no solamente algo energético. Nosotros tenemos meridianos, tenemos canales de energía, tenemos chakras, que son ruedas energéticas que ruedan rápidamente y que nutren a órganos y sistemas. Cuando nuestro cuerpo energético se bloquea a través de estos meridianos o chakras, por distintas situaciones que vivimos, por ejemplo, traumas, miedos que se nos quedan pegados, ¿cierto? De hecho, cada chakra aloja una emoción. El chakra uno, que está entre medio de nuestras piernas, aloja al miedo, el chakra uno. El chakra dos, el chakra sexual, en ese sentido el que genera vida, puede alojar culpa. Por eso es que la religión ha estado dividiendo de alguna manera la sexualidad sagrada de nuestra espiritualidad. Pero hoy en día necesitamos volver a conectar entre la espiritualidad y entre la tierra, ¿cierto? Entre poder elevarnos hacia lo espiritual y al mismo tiempo poder encarnar el cielo en la tierra. Y a eso es a lo que nos facilitan los cristales. Nos reconectan con nuestra espiritualidad genuina. Nos limpian los meridianos. Nos limpian los chakras. Y eso permite que todo nuestro campo energético pueda funcionar de manera óptima. Y eso trae salud a todos los órganos y sistemas y a todos los cuerpos. Por eso es que cuando limpiamos nuestros campos energéticos podemos sentirnos cada vez mejor y podemos ir recordando de dónde vienen nuestros temas, de dónde vienen nuestros traumas, cuál es el aprendizaje que está pendiente. Y en ese sentido es todo un proceso, ¿no? No es como simplemente ponerte la piedra y ya. Uno hace un proceso de comunión con el cristal en donde el cristal se va abriendo a enseñarte y tú te vas abriendo a incorporarlo. Por eso es que cada curso de cristal va por niveles. Primero autotratamiento, después cristaloterapia para darle a otros, cristaloterapia para 11 chakras y después cristaloterapia para 20 chakras en donde ya nos conectamos con la fuente cósmica, la flor de la vida. Elevamos un poquito la frecuencia y nos vamos directo a la fuente. Y por eso es que cada curso está ordenado de esa manera. Porque la idea es que uno aprenda a trabajar en sí mismo, en sí misma, para poder sanar a otros. Y podemos también sanar a nuestros hijes, a nuestras mascotas, a todos a quienes tengamos alrededor. Porque todos los seres vivos tenemos campo energético. Y esto es algo realmente súper importante. Porque, por ejemplo, cuando tenemos una patología, muchas veces un cáncer, por ejemplo, se va a extirpar, se va a sacar y la persona tiene que seguir funcionando. El problema de esto es que deja un hoyo, la cirugía, literalmente una fisura en el campo energético. Y eso hace que no solamente no fluya la energía, sino que se genere un bloqueo y que además puedan entrar chamucos, como les decimos, entidades de baja vibración en ese lugar. Y por eso es tan importante que nuestro trabajo sea complementario, que podamos hacer cristaloterapia a las personas que tuvieron una cirugía o que la van a tener para que podamos tratar ese campo energético y sanarlo para que se vaya auto-regenerando y no vuelva a haber enfermedad. Hay muchas personas que incluso les duele partes de su cuerpo que se les han sacado. Y eso es muy loco, ¿no? De hecho, en el curso de cristaloterapia para 20 chakras aprendemos a hacer cirugía etérica con este cristal. Miren qué hermoso. El Vogel, como se los muestro, es un cristal que no viene natural de la Tierra. Es un cristal que ha sido hecho en primera instancia por Marcel Vogel, que es un científico en los años 70 que entendía muy bien el poder de los cuarzos. Y él hizo esto porque él entendía que los seis lados de los cuarzos naturales tienen, ¿cierto?, esta particularidad de dirigir la energía. Pero para que haya más potencia en el dirigir la energía necesita haber más facetas en la piedra. Y por eso es que él crea estos Vogel que dirigen la energía de una forma precisa. Es con esto que nosotros hacemos la cirugía etérica que es un procedimiento parte de la cristaloterapia. Normalmente la cristaloterapia es un proceso en que te diagnostican los chakras, te ven cómo están con el péndulo, luego te hacen una limpieza energética, luego te limpian los chakras, luego te ponen cristales y dentro de ese proceso es posible hacer la cirugía etérica o no. Hay veces en que es necesario, no solamente cuando hay una cirugía concreta, sino también cuando la persona tiene un chakra que no se mueve, que está inmóvil y eso significa que está a punto de enfermarse, a punto de hacer una patología. En ese sentido entendemos que una patología para existir siempre hay un bloqueo energético. Por eso que si nosotros vamos a la causa, si vamos al tema que me hizo enfermarme, pero además tratamos el campo energético y vamos entendiendo de dónde viene la enfermedad, eso nos va a permitir sanar desde el origen y no volver a enfermarnos desde ese síntoma. No significa que nunca más en la vida nos vamos a enfermar porque estamos vivos y venimos a evolucionar a la tierra y es un proceso constante de crecimiento el estar vivos. entonces puede ser que vuelva otra patología si es que no escuchamos las señales previas porque siempre hay una señal en el campo energético, emocional, mental y por último el cuerpo físico. Por eso es que es necesario que este tipo de terapia, no solo la cristaloterapia, otras que trabajan también con la energía puedan ser un complemento a la medicina alópata que como les decía se localizó, se posicionó desde el siglo XVI cada vez más como una ciencia dura, en donde sí se podía demostrar y se fue dejando de alguna manera la medicina que se pasó a llamar alternativa, que se pasó a llamar underground, como son los cristales, las flores, la naturopatía y otras tantas técnicas ancestrales que hoy en día en estos tiempos estamos recuperando porque también nos damos cuenta que la farmacología muchas veces intenta priorizar que la persona se sienta bien, que no tenga este síntoma pero luego te dicen pero puede tener problemas en el estómago o puede tener efectos secundarios o puede tener efectos colaterales, ¿no? Como engordar, ensancharse o distintas cosas, ¿no? Hay personas que incluso se les deteriora el estómago y al final termina muriendo de eso, entonces no es que nunca vamos a ir a la medicina alópata, a veces por supuesto que es necesario si nos pica una víbora en el monte donde yo vivo acá por ejemplo yo voy a ir a un consultorio, no me voy a poner solamente el barro que es algo que utilizamos muchísimo porque en ese sentido está bueno poder utilizar la medicina cuando sea necesario pero sí voy a tratar de dónde viene este tema ¿sí? Incluso los accidentes las picaduras de víbora siempre tienen un origen anterior hay algo que te estaba pasando en ese momento para que tengas esa vivencia y eso es algo que vamos comprendiendo en la cristaloterapia en los cursos en todo lo que yo les voy enseñando que también por supuesto me lo enseñaron mis maestros anteriormente y que tienen que ver con tomar conciencia del planeta tierra en que estamos y que es un constante aprendizaje y que los cristales son nuestros aliados me gustaría enseñarte una cristaloterapia muy sencilla acá yo tengo dos puntas que se llaman cuarsos maestros catedral si te fijas tienen una sola punta ¿sí? y del otro lado no tienen punta entonces estos cristales cuando tú lo pones la punta en la mano izquierda entra la energía y cuando lo pones en la mano derecha la punta hacia afuera sale la energía entonces si tú te pones en tus manos las dos puntas programadas para la limpieza energética la armonía y la reenergización de tu cuerpo los vas a programar de esta manera vas a pasar tres veces luz violeta contactando con los cristales le agradeces sientes que te iluminan de esta manera abres tu campo cuántico a recibir su luz te pones mano izquierda hacia adentro mano derecha hacia afuera y te recuestas por 11 minutos si además tienes los cristales de los colores de los chakras como por ejemplo un jaspe rojo como este si y tienes luego otra piedra también puede ser un aragonito en el chakra sexual y luego si pones una calcita en el plexo solar y luego si pones una esmeralda en el corazón o un cuarzo rosa que es tan bonito que a tanta gente le gusta o una sodalita en la garganta una sodalita o lápiz lazuli en el entrecejo y podríamos poner una mica violeta miren que bonita en la en la coronilla y entonces te pones todos los cristales en cada uno de los chakras no te preocupes si no puedes conseguir exactamente los que yo te digo porque puedes ir a a buscar los que tengas a tu alrededor los que te sean accesibles en ese sentido y entonces te vas a poner las dos puntas vas a poner todos los cristales y te quedas ahí 11 minutos con una frecuencia 963 hertz que lo encuentras en youtube o en spotify o en music o en donde puedas en el fondo en un navegador buscar esta frecuencia y esa frecuencia hace que entre el gran espíritu que entre la divinidad en ti y que vayas sintiendo cómo se va armonizando entonces la música la frecuencia en ese sentido es súper complementaria con la utilización de los cristales porque los cuarzos sobre todo tienen la capacidad de aumentar la armonía que está llegando a través de la frecuencia musical ¿sabías eso? luego de hacer esto por 11 minutos los vas a enjuagar y los vas a guardar a veces pensamos que necesitamos hacer grandes procesos para limpiar los cristales pero en realidad basta con que los enjuagues y los dejes allí por ejemplo sobre la tierra y la tierra va a terminar de absorber la carga electromagnética que pueden haberse cargado de ti misma ¿sí? ¿qué más? vamos a ver por ejemplo que la cristaloterapia es una medicina que va a ir afinando tu campo energético en la medida en que tú brindas cristales que le haces cristales a otras personas vas a ver que tienes la capacidad de canalizar maestros de tomar conciencia de tus guías espirituales te vas a dar cuenta que tienes capacidad de ver vidas pasadas tuyas y de la persona que estás tratando porque la cristaloterapia va abriendo nuestra evidencia nuestro entrecejo nuestra capacidad de entender que somos almas que venimos a la tierra a evolucionar y que podemos recordar las vidas pasadas para atraer los dones que ya hayamos desarrollado en otras vidas y para sanar desde el origen también traumas de otras vidas y cuando tú estés haciéndole cristales a otras personas vas a ver eso vas a sentir la emoción que siente la persona vas a ver sus vidas pasadas por supuesto que hay gente que tiene más afinidad que otra hay gente en mis clases que tiene mucha capacidad de ver y otra gente que la va desarrollando en la medida de que va avanzando es todo un proceso de entendimiento de aprendizaje y de práctica me encantaría que fueras parte de la formación de cristaloterapia para 20 chakras o bien que tomes la formación de autotratamiento que en realidad es la primera parte de la formación de cristaloterapia para 20 chakras pero por primera vez la separamos y sacamos todas las primeras 9 clases que son el origen de los cristales para qué son las piedras cuáles son las que sanan qué sanan y qué no vamos viendo también clases con un geógrafo que nos enseña cómo se forman los cristales en la tierra y vamos entendiendo de todo eso entonces si quieres puedes tomar el autotratamiento y después la formación para 20 chakras todo eso te va a hacer aumentar tu ser cristalina que ya eres así que nos vemos adentro te mando un abrazo gigante y espero que hayas disfrutado de esta clase que hayas que hayas que hayas